familia querida el señor les bendiga les guarde la última oportunidad primera de reyes 22 del 13 al 28 el devocional de hoy narra la última voz de advertencia de parte de dios para acá y como éste una vez más no escuchó pero quizás lo más sorprendente del devocional de hoy es como un hombre llamado josafat conocido por una gran victoria que dios también le dio y a pesar de que como usted va a escuchar cuando los falsos profetas hablaron él supo que eran falsos y le dijo acá busca uno que sea verdadero y apareció un verdadero profeta de jehová el contra 400 falsos profetas cuando este hombre dijo la verdad a causa de su verdad dice la palabra que acá lo mandó a encerrar y lo sorprendente es que josafat se quedó callado y eso es lo terrible de la iglesia y de nuestros tiempos que hay muchos al igual que habían 400 falsos profetas y sólo un profeta de dios así en este tiempo usted tiene que saber discernir cuáles son los verdaderos profetas del señor y cuáles son los falsos y usted tiene que tener mucho cuidado de no caer en el error de josafat que sabiendo que estaban maltratando a un hombre de dios quedarse callado él debió bajarse de ese trono en ese mismo momento y decirle acá un momento yo no tengo compromiso contigo mi hijo el compromiso conmigo es con dios y ya dios habló ok vamos a leer en primera de reyes 22 del 3 al 28 y el mensajero que había ido a llamar a mi caías le habló diciendo es aquí que las palabras de los profetas una voz anuncian al rey cosas buenas sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también un buen éxito usted entendió eso es decir el que va a buscar a mi caías luego que josafat dice no no tú sabes que son falsos búscate uno que sea de verdad de jehová lo mandan a buscar con un mensaje mírate en cuidado lo que profetiza porque todo el mundo está diciendo lo bueno tú tienes que decir lo mismo y mi caías respondió vive jehová que lo que me hablaré eso diré vino pues al rey y el rey le dijo mi caías iremos a pelear contra ramón de galahad o la dejaremos él le respondió sube y será prosperado y jehová la entregará en mano del rey y el rey le dijo hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de jehová ok fíjese acá se da cuenta que mi caías está haciendo un sarcasmo una burla bueno como tú lo que quieres escuchar lo que tú quieras yo te voy a profetizar eso que te parece y como él sabe que ahí está josafat que sabe que él no quiere escuchar la verdad sino la mentira dice no no dime la verdad como quien dice josafat aquí no me queda mal di la verdad que voy a hacer usted ha conocido gente así que no le gusta que le digan la verdad dice la biblia hermano presta atención a esto cuando dios habla entonces él dijo yo vi a todo israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor y jehová dijo estos no tienen señor vuélvase cada uno a su casa en paz y el rey de israel dijo josafat no te lo había dicho ninguna cosa buena profetiza a él acerca de mí sino solamente el mal entonces él dijo oye pues palabra de jehová yo vi a jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él a su derecha y a su izquierda y jehová dijo quien inducirá acá para que suba y caiga en ramón de galagat y uno decía de una manera y otro decía de otra y salió un espíritu y se puso delante de jehová y dijo yo le induciré y jehová le dijo de qué manera él dijo yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas él le dijo le inducirás y aún no conseguirá ve pues y hazlo así y ahora aquí que jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y jehová ha decretado el mal acerca de ti mira aquí aquí no tiene que detenerse porque aquí pasan una serie de cosas espectaculares lo primero es que Dios le concede la enorme gracia el enorme favor a Acab de conocer lo que está pasando en el mismísimo trono de Dios por amor a Acab no, por amor a Israel y por amor a Acab vamos a decir porque la Biblia dice que Dios no vino al mundo a condenar al mundo sino a que el mundo sea salvo y qué es lo que Micaías le dice cuando él no le crea la primera palabra de Micaías le dice te voy a decir algo yo vi el trono de Dios y vi el ejército de Dios alrededor de su trono y vi como un espíritu de mentira se presentó delante de él y pidió permiso para venir aquí a ser espíritu de mentira en el labio de todos tus profetas qué hombre tan tremendo en las cosas de Dios y cuál es la enseñanza de eso para nosotros que lo mismo pasa en estos tiempos cuando nosotros no queremos escuchar rechazamos escuchar la verdad de Dios le estamos dando permiso a la mentira de Satanás para que se manifieste en nuestra vida mírelo como dice Romanos 1 21 al 27 pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se entenebreció y profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles porque hay gente que cree que a Dios tú lo puedes sobornar o cambiar el corazón ellos mandan donde me caía diciéndole mire así que tú tienes que decir el verso 24 dice por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que el creador el cual es bendito por los siglos de los siglos amén por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío usted escuchó esto dice que llegó espíritu de homosexualidad de lesbianismo de perversión sexual porque a gente que no escogieron escuchar la verdad de Dios y Dios dijo bueno pues como tú no sé ¿verdad? cambias a Dios por un hombre porque hay gente que se cree que saben más que Dios a todos nosotros nos pasa eso que muchas veces leemos el consejo sabemos lo que dice la palabra de Dios y por eso que dice habiendo conocido a Dios no le glorificaron ¿qué es dar gloria a Dios? es eso es saber que le dio y que tú eres hombre y que tú y yo somos hombres ¿cómo lo dice segunda de Tessalonicense? porque nos acercamos a la época del anticristo y mire la advertencia que da segunda de Tessalonicenses 2 7 ya está en acción el ministerio de la iniquidad solo que hay quien en el presente lo detiene se refiere al anticristo y quien lo detiene es el Espíritu Santo porque la iglesia aún no ha sido arrebatada dice y entonces se manifestará aquel inico a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida inico cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad oiga esto para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complaceron en la injusticia usted me entiende hay un momento cuando Dios trata contigo insiste y trata y trata y trata y cuando tú insistes en escucharte a ti mismo en escuchar tu propio corazón en desobedecer a Dios en cualquierizar el consejo de Dios entonces Dios se hace a un lado y ahí viene en espíritu de engaño espíritu de error de perversión de todo tipo de cosas a mí me encanta de la manera que lo dice el libro de Job capítulo 33 verso 14 al 18 sin embargo en una o dos maneras Dios habla pero el hombre no entiende por sueño en visión nocturna cuando el sueño cae sobre los hombres cuando se adormecen sobre el lecho entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia de tener su alma del sepulcro y su vida de que paerezca a espada esto es precisamente lo que Dios está haciendo con Acab dándole una última oportunidad y a pesar de que le mostraron la misma gloria de Dios cuál fue la respuesta de Acab escúchela verso 24 entonces se acercó Sedequías era uno de los falsos profetas hijo de Kenana y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti y Micaías respondió he aquí tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte oiga que hombre tan terrible hermano hasta el falso profeta le dijo a ti yo te vi también ese día el día que venga la destrucción tú vas a andar de aposento en aposento y ni aún así Acab reacciona verso 26 entonces el rey de Israel dijo toma Micaías y llévalo a Amón gobernador de la ciudad y a Joás hijo del rey y dirás así ha dicho el rey echen a este en la cárcel y manténgan con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelve en paz y respondió Micaías si llegas a volver en paz Jehová no ha hablado por mí enseguida dijo escuchen pueblo todos que profeta tan valiente todavía va rumbo a la cárcel y le sigue diciendo al rey la verdad en su propia cara para librarlo como dice Job para librarlo de la espada para librarlo de la muerte que el Señor nos ayude a escuchar la voz de la corrección yo le voy a dejar de tarea que usted busque en la Biblia un libro que se llama el libro de Hebreos y se busque el capítulo 12 todos leemos nos encanta el capítulo 11 de la fe pero poco se habla del capítulo 12 que le llaman el capítulo de la disciplina y que dice que Dios reprenda al que ama corrige y disciplina al que recibe por hijo y que ninguna disciplina en el momento parece agradable disponga su corazón esta mañana y dígale aquí estoy para hacer tu voluntad que Dios te bendiga que Dios te bendiga